Organizaciones populares conmemoraron los 48 años de la gesta de 1964 a los pies del Instituto Nacional. Se vio a jóvenes heroicos dar su sangre por su patria, precisamente para tener un nuevo futuro, para que las nuevas generaciones tengan un nuevo futuro. La oradora de fondo fue la estudiante Dileika Rodríguez. A 48 años la realidad no ha cambiado. Los estudiantes que tenemos ese sentimiento nacionalista, seguimos siendo perseguidos y seguimos siendo reprimidos. Recurrieron desde el Nido de Águilas hasta el histórico Parque de Santa Ana. Uno de los participantes fue el profesor Rafael Rodríguez, ex dirigente de la Federación de Estudiantes de Panamá. Nadie creía cuando venimos acá a tirar piedras y a pelear contra los gringos, nadie creía que íbamos a recuperar nuestro territorio. Importante la participación no solamente para recordar nuestros mártires, sino para rechazar todas las políticas que viene implementando el gobierno. La bandera del Cerro Ancón ondeaba a media asta en memoria de los 22 panameños que perdieron la vida mientras reclamaban la soberanía nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!